Bienvenidos a BBC Noticias, su noticiero local en Mega 57, de la mano con la comunidad, con la conducción del periodista Horacio Cambeiro. Hola a todos en Palm Beach, una vez más bienvenido a esta nueva edición de BBC Noticias Canal 57, el noticiero más creíble del condado. Soy Horacio Cambeiro. Después de que encuentran solicitudes de empleo en un basurero de Palm Springs, ahora empiezan las demandas. Cientos de planillas para solicitar empleo y copias de otra información personal fueron encontrados en un basurero detrás de una plaza comercial en Palm Springs la semana pasada. Los documentos, incluyendo copias de tarjetas de seguro social y licencias de conducir, pertenecían a la agencia CLP, la cual ahora está realizando una investigación interna, dijo el capitán Mark Hall de la policía de Palm Springs. A raíz de este escándalo, muchos afectados comenzaron con las demandas ahora con la agencia CLP. Niña de Belle Gray se fractura el cráneo al caerse por un balcón roto. Una niña de tres años y medio de Belle Gray sufrió una fractura con el cráneo cuando cayó en esta semana accidentalmente por un balcón roto en su apartamento en un segundo piso, según informaron las autoridades. La niña, cuyo nombre no fue revelado, estaba jugando con otros niños en el 249 al oeste de la calle 11 cuando tuvo el accidente. Fue llevada a Del Rey Medical Center, donde se espera se recupere. Erin Brokovich dice que los residentes de The Acreage deben de exigir respuestas. Después, respondiendo a preocupaciones de una posible incidencia de cáncer en The Acreage, la activista ambientalista Erin Brokovich dijo que los residentes merecen respuestas, pero agregó que no podía hacerlo sola y que necesitaba que los residentes de esta comunidad semirural se unieran aún más. La activista habló casi una hora más tarde de lo esperado en una reunión en el Palm Beach County Convention Center. El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach exhibirá los Choice Programs. El Department of Choice Programs del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach realizará 13 Showcase of Schools de 4 de la tarde a 8 de la noche, el 20 de octubre en el AmeriCraft Expo Center, ubicado en el South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, en West Palm Beach. En el evento, el Distrito Escolar exhibirá los Choice Programs disponibles en las distintas escuelas y representantes de estos programas, al igual que los Career Academies y las escuelas Magnet y Charter ofrecerán información a estudiantes, padres y líderes comunitarios. Habrá información disponible en español y en criollo. La entrada es gratis y para más información, vea el número en pantalla, 561-434-8123. Otro tema, PalmTran restaura servicio para discapacitados. Seis días después de recortar el servicio de transporte para los discapacitados, la Comisión del Condado de Palm Beach cambió su decisión el martes, entre quejas de que había dejado desamparados a unos 100 residentes con grandes necesidades de usar el transporte público. Los comisionados votaron 6-0, con el comisionado Jess Santamaría ausente para restituir los pagos para PalmTran Connection hasta el 31 de enero del 2010. Y como en cada programa en su segmento de política, Virginia Sabieto nos informa de una cobertura especial que realizó en Orlando, Florida, donde en una convención demócrata los partidarios del Condado de Palm Beach se hicieron notar, y por gran mayoría. Hola, Virginia. Hola, Horacio. Así es. Por tres días pude participar de invitada especial en la Convención Demócrata del Estado de la Florida que se realizó en Orlando, en la cual pude presenciar el primer debate demócrata por cargo del procurador o attorney general. Y también de los 67 condados del Estado de la Florida, el Condado de Palm Beach recibió el primer premio por ser la delegación más numerosa. Los demócratas que buscaban a alguien de veras sobresaliente en el primer debate de la competencia para el puesto de procurador estatal vieron a dos políticos muy polidos atacándose cortésmente el domingo pasado en busca de un frente unido contra el partido republicano. Dos senadores estatales del sur de la Florida, el senador Dan Gelber de Miami Beach y Dave Ehrenberg de Green Acres están compitiendo para el puesto de máxima figura legal y miembro del Gabinete de la Florida. La mayor parte de las esperanzas del Partido Demócrata de amenguar el control del partido republicano en el Estado del 2010 se concentra en el principal candidato para gobernador. En este caso, la jefa de finanzas, Alex Zink. Pero los demócratas también ven algo en la competencia para el puesto de procurador estatal. El vicegobernador Jeff Kutkamp, el único aspirante republicano hasta ahora, es poco conocido en el Estado y confronta interrogantes sobre sus viajes costeados por el fisco y su seguridad. Si hubiera habido un ganador en el debate del domingo, pudo haber sido Bob Butterworth, el paladín del partido que dejó el puesto de procurador general en el 2002, luego de haberlo ocupado por 16 años. Aaron Berg invocó repetidas veces el nombre de su antiguo jefe, aunque Butterworth no ha podido y ni ha querido formar parte de esta competencia. Gelberg y Aaron Berg se denominaron mutuamente amigos, pero se dieron sus codazos durante esta encuesta. Gelberg, de 48 años, enfatizó su experiencia como fiscal federal. Aaron Berg, de 38 años, es abogado privado quien trabajó como asistente de Butterworth. Ambos demócratas trataron de ganar puntos con el partido demócrata, señalando su respaldo por las escuelas públicas, por la protección del consumidor, derechos civiles, y atacando al procurador actual, el republicano Bill McCollum, por su falta de interés en hacer un buen trabajo. También escuchamos al demócrata Kendrick Meek, hablando de su campaña para el Senado Federal. ¿Se acuerdan? Este es el puesto que Mel Martínez, el cubano republicano, renunció hace poco. Meek no está solo en esta contienda, ya que el demócrata hispano Maurice Ferré, ex alcalde de Miami, también está postulado para el Senado. El contendiente principal republicano, Charlie Crist, nuestro actual gobernador, tendrá que enfrentar a Marco Rubio en las primarias republicanas para saber quién al fin ganará el puesto de Senador Federal. Y con esto nos vamos. Hasta la próxima semana. Y no se olviden de escribirme a politica.pbcnoticias.com. Gracias. Así está el pulso del condado. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Y al volver, Belle Gley estrena ahora Hospital Público. Y el mundo del espectáculo con nuestra Emma Vélez. Volvemos.